Es que no puedo tener un día tranquilo de verdad, hoy iba a hablar de toda la mierda que hay en el resto de equipos de la parrilla de la Fórmula 1 que en verdad es un culebrón todo lo que se está cocinando ahí pero hoy hablaremos de lo que ocurre en Mercedes, del presente y del futuro del equipo alemán porque todos sabemos que cuando Sky Sports habla de este equipo es que sabe cositas Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las Apple News la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos Si disfrutas el contenido suscríbete, deja un like y comencemos George Russell admitió que el sobrecalentamiento del motor de su W15 contribuyó a una espiral descendente que impidió un desafío al podio en el Gran Premio de Bahrein El británico tuvo un comienzo en la primera carrera de la temporada en la Fórmula 1 y se abrió camino hasta el segundo lugar en la ruta con un movimiento hacia el exterior de Charles Leclerc en la curva 4 en las primeras etapas Habiendo mantenido esa posición hasta que Checo Pérez se abalanzó y las instrucciones de levantar permitieron a ambos Ferrari pasar lo que resultó en un quinto puesto y Russell, con sus problemas, dijo lo siguiente Tuvimos que reducir la potencia para detener el sobrecalentamiento del motor y nos costó probablemente 4 décimas por vuelta y desde ese punto retrocedimos Es una verdadera lástima, no mostramos el verdadero potencial del coche Tenemos que entender como nos equivocamos y a pesar de los problemas que tuvieron su avance hasta el podio El ritmo inicial que mostró John Russell, así como su esfuerzo en la clasificación fueron suficientes para generar optimismo en el futuro Probablemente hicimos un par de primeras vueltas realmente buenas pero advirtió Es realmente difícil decir si nuestro verdadero ritmo habría disminuido porque tuvimos que bajar el motor, levantar y deslizarnos que tuvo un efecto en los neumáticos, por lo que fue una espiral descendente Creo que el podio habría estado fuera de nuestro alcance pero seguro que podríamos haberlo hecho mejor Dice John Russell Mika Hagenen espera una gran actuación por parte del equipo Mercedes en Árabe Saudí En el primer gran premio en Bahrein la diferencia entre Max Staben y John Russell fue de casi 50 segundos Pero en el rápido circuito urbano el equipo alemán debería estar más cerca con el WDL15 Al menos esto es lo que piensa Mika Hagenen Veremos un mayor rendimiento en carrera en Jeddah por parte de Mercedes Dijo Hagenen Explicando directamente por qué la diferencia con Repul fue de decenas de segundos La semana pasada perdieron mucho tiempo por vuelta en Bahrein porque tuvieron que aumentar la refrigeración de los coches Es algo que también afectó a los dos Williams Sin embargo, cabe destacar que actualmente hace más calor en Árabe Saudí que en Bahrein Por lo que menos veces tendrá que idear una solución para evitar que esto se repita La marcha de Lewis Hamilton a Ferrari fue el traspaso más sorprendente que se ha producido en la Fórmula 1 en estos años Con las aparentes luchas internas en Repul Racing ahora se especula sobre un traspaso que sería aún más sorprendente Max Staben está de hecho ya vinculado a Mercedes En la escudería alemana el holandés sería digamos el sucesor de Lewis Hamilton y se competiría en compañero de equipo de Joe Russell A este último le gusta la idea de que Bestaben llegue a Mercedes Creo que cualquier equipo quiere tener la mejor alineación Y ahora mismo Max es el mejor piloto de la farrilla Así que si cualquier equipo tuviera la oportunidad de fichar a Max Staben lo aprovecharía al 100% Así que creo que la cuestión está más del otro lado que de su lado Y obviamente están pensando en muchas cosas No sabemos lo que va a ocurrir realmente a puerta cerrada Y en última instancia ahora lo mismo no es nuestro asunto Dijo Russell Pero sí que supongo que estaremos emocionados Bestaben es el compañero de equipo más difícil de batir Solo hay que preguntar a pilotos como Pierre Gasly y ahora Checo Pérez Sin embargo Russell confía en que podría seguir el ritmo de Bestaben Si corrieran juntos en Mercedes Como dije la semana pasada en Bahrein Esta es mi tercera temporada junto con Lewis Es el mejor piloto de todos los tiempos Y siento que he hecho un buen trabajo a su lado Así que quien quiera que se alinee a mi lado el año que viene O en los años venideros Doy la bienvenida a cualquiera Doy la bienvenida a un nuevo desafío Siempre quieres enfrentarte a los mejores Pero en última instancia para mí Solo me centro en mí mismo Y creo en mí Creo que podré ganar a cualquiera en la parrilla Y solo tienes que tener esa mentalidad Así como he dicho Tener a Lewis como punto de referencia Durante estos dos últimos años Ha sido un punto de referencia bastante bueno Sin duda Comenta George Russell Charles Leclerc y George Russell Se han pronunciado sobre un posible cambio reglamentario En relación con los límites de pista Y ambos comparten la misma opinión En la rueda de prensa del Gran Premio de Arabia Saudí Tanto el de Ferrari como el de Mercedes Se les planteó una pregunta relativa Por exceder los límites de pista Con la posibilidad de que la sanción Por advertencias múltiples Pasara de 5 segundos a 10 En lo que sería un cambio importante en la norma El año pasado en Austria Se impusieron 12 sanciones A pilotos por infracciones de límites de pista Solo en la carrera el domingo Con este cambio sugerido Hay esperanzas de que disminuya El número de advertencias y de sanciones Pero... Leclerc y Russell no se han mostrado Muy entusiasmados Con la idea de que se les planteó Y Leclerc dijo Creo que la principal prioridad Debería ser arreglar O ayudarnos al menos A respetar mejor los límites de pista Dijo el monegasco En este momento Con la forma en que están haciendo Las líneas blancas No vemos el límite de la pista Me pareció 5 segundos Y ya era bastante doloroso Ahora 10 En mi opinión es demasiado Russell también coincidió con Leclerc Creo que es difícil comprender Desde la televisión Lo difícil que es Verlo desde dentro del coche Está sentado tan bajo Y solo puedes ver 15 centímetros Superiores al neumático Incluso pues ves menos Al final de la recta El piloto británico Concluyó diciendo Necesitamos un bordillo Que podamos sentir Y en última instancia En algunos circuitos A los que vamos No hay ningún problema Con los límites de pista Solo es un puñado de circuitos Que nos vemos en muchos problemas Con estos límites Así que solo tenemos que Encontrar La forma de resolverlo Dijeron ambos pilotos Luis Cantón no quedó Del todo sadesecho Con el resultado Que obtuvo En el gran premio de Berén El británico Terminó en séptima posición Y su ritmo Solo le permitió Adelantar a Fernando Alonso Y a Oscar Piastri Durante la carrera La verdad Es que me siento muy bien Básicamente me siento genial Así que el entrenamiento Invernal Ha funcionado Probablemente Sentimos un poco De decepción En el equipo No he visto a nadie El siete veces campeón Del mundo Resumió brevemente Su opinión Sobre el W15 Hoy ha sido una lucha En el coche Lo estaba dando todo Pero no había mucho Rendimiento en comparación Con algunos de los demás Creo que Si me hubiera clasificado mejor Naturalmente Habría estado En un par de puestos Por delante Porque el último steam Fue bueno Se trataba de descubrir Descubrí Muchas cosas En el coche Dice Luis Hamilton Wolf explicó El gran premio Desde su punto de vista Teniendo en cuenta Todos los problemas Creo que aquí es en donde estamos Somos el tercer equipo Más rápido Por detrás De los Ferrari Y de los Red Bull Obviamente Estamos a galaxias De distancia De Max Verstappen Así que vamos A tener que ver Qué pasa Wolf también explicó Que tuvieron problemas Esa tarde en Bahrain Fue extraño Porque a medida De que se desarrollaba La carrera Tuvieron que levantar Y costear más Para gestionar Las temperaturas De la unidad de potencia La cerramos demasiado Ese fue El principal problema Y luego Extrañamente No tenían ritmo Quiero decir Que Max estaba En su propia galaxia Tenemos que mirarnos A nosotros mismos Y ver Por qué perdimos Tanto rendimiento Con el neumático duro Nos equivocamos Con el nivel De refrigeración Y por lo tanto Tienes que levantar Y costear Pierdes rendimiento Con los neumáticos Y era un circuito Un poco vicioso Y de cara A la carrera De Arabia Saudí Mercedes Espera solucionar Rápidamente Todos sus problemas Ya que hay mucho Que aprender Y todavía No puedo responder Porque no entendemos Por qué no teníamos ritmo Así que Esperamos Que los datos Nos den más pistas Explicó Toto Wolf Ni siquiera Cuando ganamos Ocho carreras Seguidas Fui optimista Así que tenemos Que mantener La mentalidad Del vaso Medio vacío Para salir De esta situación Dice Toto Wolf Desde el final De la temporada 2022 Sebastián Vittel No compite De manera activa En ninguna categoría Después de que Después de que anunció De Lewis Hamilton Del equipo alemán Muchos le han colocado En el equipo De la estrella Equipo con el que Presuntamente Ha tenido Conversaciones A lo largo De estas semanas Toto Wolf No me llamó Pero hoy Cambiamos Brevemente Mensajes de texto Creo que He aprendido Y comprendido Mucho De este año Sin competir Incluso De mi mismo Estar al otro lado Me impactó mucho Surgieron muchas preguntas Ya dije entonces Que no habría Un no claro En ese sentido Porque creo que Todo esto Es un proceso Tal vez llegue A un momento Que diga Si Me gustaría volver Pero por el momento Me va muy bien Sin pilotar En la Fórmula 1 No hay un no firme Pero tampoco Hay un sí firme Comenta Sebastián Vittel Subtitulado Subtitulado Subtitulado